Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Exclusiva, canal Sexte FCB Ismael. Acaba de terminar la reunión entre Messi y Ronald Koiman. Messi se queda. Messi no se va. Ronald Koiman ha logrado convencer a Messi del nuevo proyecto del Barcelona 2020-2021. Koiman ha comentado a Messi que va a ser el líder de esta revolución, pero sobre todo le va a quitar la presión. Va a acompañar a Messi de grandes jugadores y grandes fichajes, pero también de jóvenes, de sangre nueva. Pero repito, le va a quitar la presión a Messi. Y Messi pasará a ser, a partir de la temporada 2020-2021, delantero centro del Barcelona, acompañado de otro delantero. Es decir, que Messi va a cambiar de posición en el campo. Ya no va a ser el Messi que lo hace todo en el club o en el equipo, sino Messi va a ser el delantero que acompañará a otro delantero que va a fichar el Barcelona. Y repito, Messi se queda. Una gran noticia sin duda, y sin duda es un gran logro de Ronald Koiman, porque Messi ya tenía casi decidido abandonar el Barcelona este mismo verano. Así que, muy buenas noticias. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre, y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!